Para aquellos que un día estuvieron delante de la presencia de Dios, pero que por circunstancias de la vida, ahora mismo ya no están, que se han alejado de la presencia del más grande. Su nombre es Jesús de Nazaret. Vuelvo a tu hogar, y aquí tienes tu sitio, hijo. Mi cariño, que un día te marchaste, perdiste mi cariño. Y la pena que me da, que en el mundo estás perdido. Vuelvo a tu hogar, y aquí tienes tu sitio, hijo. Vuelvo a tu hogar, que un día te marchaste, perdiste mi cariño. Y la pena que me da, es que en el mundo estás perdido. Vuelve a casa, hijo pródigo, vuelve a casa, tu padre te espera. Vuelve a casa, hijo pródigo, vuelve a casa, tu padre te espera. Vuelve a casa, hijo pródigo, vuelve a casa, Vuelve a casa, hijo pródigo, vuelve a casa, tu padre te espera. A lo mejor, en otros tiempos, te hirieron, te hicieron mucho daño. Y es por eso, que a día de hoy, te encuentras así, descendiendo de Jerusalén a Jericó. Pero te digo, pero te digo de esta tarde, que por aquí está pasando el samaritano, aquel que cuenta la Biblia, y te dice... Porque yo no paso de largo, yo soy de aquel samaritano. Ya que cuenta la Biblia, que quiere llevar tal beso santo, Yo nunca pase de largo, yo nunca pase de largo. Llame como uno de tus conraderos, no soy digno de ser llamado tu hijo, pecado contra ti y contra el hielo. Llame como uno de tus conraderos, no soy digno de ser llamado tu hijo, pecado contra ti y contra el hielo. Llame como uno de tus conraderos, no soy digno de ser llamado tu hijo.